Una nueva jornada pedagógica desarrolló la Escuela de Policía Simón Bolívar, esta vez con la actividad donde el uso del idioma francés fue indispensable. La importancia de hablar otro idioma tiene lugar dentro de la Escuela de Policía Simón Bolívar, donde se explora el francés también como una opción. La posibilidad de tener contacto con otro idioma siempre será muy importante para la construcción de un nuevo conocimiento. Hoy, el Día del Francés, se toma la Escuela de Policía Simón Bolívar y hace parte de una estrategia para que nuestros muchachos, futuros profesionales de policía, tengan la oportunidad de tener contacto y tomar en cuenta la posibilidad de aprender otros idiomas, lo que evidentemente debe redundar en el mejoramiento del servicio de policía. Es muy importante para ustedes también, papás, mamás, que le den la oportunidad a sus hijos de conocer otros idiomas, así ustedes no los hablan. La globalización, la hiperconectividad y todos los elementos que hoy día hacen parte del nuevo entramado social le van a facilitar a sus hijos la vida siempre y cuando ustedes les den las herramientas para que tengan esa posibilidad de hablar un idioma diferente. Hoy, el Día del Francés nos concentra alrededor de Francia, una de las grandes naciones del mundo, potencia en siglos XVI, XVII, que tuvo la oportunidad de tener pensadores en el Renacimiento, grandes artistas y sobre todo una producción intelectual muy importante y que hoy, en el presente, sigue siendo un motor incesante en Europa. El francés, al igual que el español y otras lenguas romances, vienen derivadas del latín. Es importante que nosotros les enseñemos a nuestros niños cuáles son esas lenguas romances, el español, el francés, el italiano, el portugués, el rumano. Estudiantes de las BOL no fueron inferiores al reto y demostraron sus habilidades. Buenas tardes, mi amigo, ¿sabas bien? Mi nombre es Torres Quiñones Juan Carlos. Un breve, una pequeña explicación que me puedo utilizar todos los días de la saludación. Salud, buen día, buen día, buena noche, au rey, a toda la noche, a bien todo, a de mes, a este sois. Buenas tardes, mis amigas, di a la patria, mi nombre es Balberde Michael, voy a hablar con los días de la semana, lundi, mardí, mercredi, judí, vendredí, samdí, dimanche. Una apuesta educativa para el uso de lenguas extranjeras dentro de la formación policial. Música, Música,